Aprovechando esta honrosa postura como presidente de esta mesa directiva, me sumo también al llamado de mi compañero diputado Chanito Toledo y del compañero diputado Roberto Herales Jiménez para catalogar y condenar esos actos como radicales y como intransigentes. Nosotros somos vecinos hermanos, somos mexicanos todos y el verdadero fin de este pleito de controversia constitucional es mejorar la vida de los ciudadanos que viven en esa zona limítrofe. Ese es el verdadero fin. La verdad histórica la tiene Quintana Roo, los detalles ya los ha dado mi compañero y es ahí donde debe de ser la lucha, en la vía jurídica, que es donde lo estamos haciendo bien, los tres poderes unidos hay que decirlos y los compañeros diputados también. Desde aquí hacemos un llamado para que sea con civilidad política, que sea con amabilidad, pero que no quede duda que también si es necesario vamos a dar la vida por Quintana Roo. Muchas gracias. 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 Gracias.